Buenos días hermosas, ¿cómo están? Vean, me voy a desayunar mi malteada y es el día que voy a empezar con ella Pero me la voy a preparar con hielo Porque como es el primer día, no sé, quiero sentir más como que es una malteada deliciosa La voy a preparar con hielo, la voy a licuar y queda deliciosa Son tres tapaderas, lo que le tengo que agregar, le voy a agregar hielo, la voy a licuar y listo Ahorita se las enseño, ya terminé Creo que le faltó hielo Hola hermosas, no les platiqué hace rato porque andaba la carrera Pero vine a Mexicali a hacer una hidrafacial con la autora Karen Carrillo Y vean, ando igual, no me hicieron nada Solamente me hicieron esperar 40 minutos para decirme que me cambiaron la cita para mañana o pasado Obviamente les dije que no podía No se me hace justo que te hagan perder tu tiempo así O sea, ayer hablaron para confirmarme la cita, hoy en la mañana me hablaron para confirmarme la cita Y llegar y que no te atiendan Que se le, o sea, que Ay, a ver, permítame Ya llegué a mi casa hermosas Y saben qué Me senté un rato Voy a comer fruta con Con chile, con limón Es papaya, melón, pepino y piña Y es que recuerden que hoy empecé mi reto Y un ratito más voy a comer sopa Sopa pibre Nunca las he probado y estoy nerviosa Ojalá que sepan bien buena Ojalá que sí Y tengo que ponerme a lavar Ay, Dios mío Fui a la escuela de los niños Antes de llegar aquí a la casa Y ya, ya, parece que ya se me bajó el coraje que hice ahí En la clínica esa, la autora Karen Carrillo Estaba recibiendo en Instagram muchos mensajes de que Que por eso ya no van ahí Porque son muy desorganizados con la agenda Y yo, chicas, no es que me quejen O sea ¿Cómo les explico? Así como les recomiendo cosas que me gustan También tengo que decirles lo que no me gusta No es como que siempre les voy a hablar maravillas, maravillas de todo O sea, no Tengo que decir lo que sí y lo que no No hay nada en la tele Ahí voy a ver el blog que la Isabel no hago La igualada de la Isabel Tengo un desastre que limpiar en mi casa Allá afuera, o sea, de acomodar De acomodar Y para las chicas que me andaban Ay, ahorita también tengo que poner a editar un blog Para todas las chicas que me andaban diciendo eso Que, ay, que Brenda, ¿por qué te limpia en tu casa? Que no haces nada Chicas, no hablen si no saben No le estoy diciendo a todas Le estoy diciendo a esas A esas que me estuvieron dejando comentarios Pero igual, o sea, no importa Pero sí Uno no tiene que estar hablando Si primero no sabe, pues Pero bueno Entonces las dejo por ahorita Un besote Nos vemos en un ratito Y aquí me preparé Se metió otra abeja, chicas Justo me iba a sentar ya a comer Ya tengo aquí mi sopa Y la verdad es que huele delicioso Y que miro algo a la ventana Y es una abeja Pensé que estaba por fuera Ahora tengo que matarla Se meten porque como Aquí hay varias palmas No sé Como que se juntan ahí A ver Venimos por mi prima Y vean quién está aquí Hola, bella Hola, mamá Hola, mamá ¿Qué cosa tan lejos? Ay, qué cosa No le hice nada Lo prometo Espera Sí Almendras Isabela Hola Isabela Mírale Como que le da miedo la cámara Isa Isabela Hola Hola Se nos dijo Para allá derecho Ah, bueno Y venimos para acá Pero no Mis iglesias está Yo aquí que era Otra Estaba las niñas Sí Pero aquí Chicas guapas Ya llegué a mi casa Ay, me miró Súper azul ¿Qué onda ¿Qué onda con mi cámara? A ver Creo que ya se compuso un poco Ya me bañé, chicas No me lavé el cabello Solamente me lavé El puerquecito Y vean Conseguí Al fin Conseguí Lo que es la crema Esta Juveness El día de hoy Me di a la tarea De buscarla en Facebook Y checar Alguien que la vendiera La pude conseguir Entonces Estoy súper happy Por eso He mirado muy buenos Reviews de esta De esta crema Entonces Vamos a utilizarla Es esta La caja Juveness Se llama Y Es así como viene Se supone que es una crema natural Espero que me ayude muchísimo Con el tema de las marquitas Que tengo Tengo muchas Y también me salen granitos Miren Tengo muchas Ya para que no me den Diciendo que tenga Con la cara Voy a llorar Voy a llorar No es cierto No lloro por eso Este Déjenme Perfumo Ya me bañé Ya me encremé De hecho Tengo Muchísimos Productos Terminados Y quiero hacer un video Tengo un cajón O sea Este cajón Lo tengo repleto De cosas Que ya me he terminado Y ahorita me acordé Porque mire Esta crema Que también Ya casi me la acabo Entonces Pues sí chicas Ahorita me voy a poner A Subir un video A youtube Para dejarlo programado Para mañana Y me voy a poner A editar Otro vlog Otro vlog Así es Otro vlogcito Entonces Ahorita nos vemos O no sé si ya Despedirme No sé No creo que ahorita Que me cueste O bueno No saben que chicas Sí porque me voy a poner A ver algo en Netflix Y no voy a hacer Que me quede dormida Entonces Entonces Les mando un beso Un super abrazo Las quiero muchísimo Y gracias por acompañarme En este vlog Nos vemos mañana Bye Hermosas Buenos días Como amanecieron El día de hoy Tengo muchas cosas Que hacer Tengo cita en las pestañas A las 3 de la tarde Ahorita son Yo creo como las 11 Fui a Costco Y se me olvidó Mi cámara De hecho ahorita llegué Y pensé que había olvidado Mi teléfono En la caja de Costco Porque tengo mucha Esa costumbre Como De poner el teléfono Ahí encima Mientras saco algo De la bolsa Mientras pago Y así Entonces Me llegó una caja De Amazon Espero que sea Lo que estoy esperando Quiero abrir también Esta Vean Ya compramos esto ¿Se acuerdan Que el otro día Se los enseñé En el vlog pasado Ahorita tengo que publicar El vlog Únicamente Tengo que editarle La miniatura Y voy a poner Un vlog Mientras Mientras Armo eso Bueno Igual La vamos a armar Juntas A ver Vamos a ver Cómo viene Tengo ahí Un desorden Chicas Es que El otro día Va a hacer Muchas cosas Así del carro Vean Vean Aquí vienen Las instrucciones En inglés Y en español A ver Aquí las voy a poner A ver Cómo son las instrucciones Viene Súper Bien Empaquetado Se está inflando Solo Se está haciendo Grande Ya me cansé Ay no Los hermanos Ay ya Ya quedó Solamente Es cuestión De Cerrar El cipe Ay Dios Mío Pero Vieron Que curada Está esto Se hace Hermosas Ya estoy Reposando Aquí Estoy Amoldando Lo estoy Amoldando El El cojín Este gigante Puse un blog De lupita Creo Pero no 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 empezó Ahorita también Voy a abrir Esa caja Ustedes me van A acompañar Nada más Déjenme Descansar Tres minutos Si está Súper Súper Grande Vean Para que se den Una idea De cómo Está De grande Está Grandísima Y luego vean Todo este tiradero Que me Todo esto Todo esto Todo esto Y todo eso Es mío Y ahorita Tengo que quitarlo De ahí Porque Se ve feo Pues se ve mal Y eso Es lo que tenía Aquí en esa esquinita Es que como les digo Como no tengo un área Un escritorio En donde ir poniendo Todo Es un pizarrón De esos Que le pones Como todas las letritas Así bien padres Son una Es un timbre Que compré Para la casa Tiene dos monitores Y por acá Ese equivocaron Pedí dos Ay Brenda Ordené dos aceites Bueno Ordené uno Pero me vinieron dos Obviamente Sin querer Queriendo Es para Dar masaje En las piernas Anticelulítico Dice Hola guapas Ya me miran En un sillón Ya me miran En otro Estamos ya aquí En el jardincito Estaba pensando Como que si Me daban ganas De meterlo en la alberca Pero no traigo ropa Ya te metí ¿Está bien en la del agua? Está haciendo un calorón Más que horrible Yo creo que ahorita No sé Igual voy y meto los pies Es como traigo un vestido ¿Está bien helada? No verdad Va a estar bien caliente No Mira Está en Francia No Cierra la puerta Porque la refrigeración Miren Aquí atrás Se mira el futbolito Aquí está la trich No creo que mucho Miren mis pestañas Ya tengo pestañas Otra vez No tengo ganas De hacer nada La verdad Comí Me cayó de peso Me comí un pedazo de carne Y Justo acabo de comer Eso quiere decir que En dos horas más Me tengo que comer Una fruta Y para cenar Mi malteada otra vez Ya saben que la comida La pueden hacer como ustedes O sea La comida que les guste Idealmente De 500 700 calorías O se puede 400 Está súper bien Yo me comí un pedazo De carne Casi no como carne Pero es lo que había Entonces Y un chile California Así como asado Entonces No O sea Eso va a tardar mucho Para que yo Sienta hambre ¿Qué es eso? No sé ¿En qué estamos viendo En la tele? Ay chicas Anoche estaba mirando En Netflix Un documental De una chinita Lo voy a poner Porque lo dejé de ver Porque me dio miedo Lo voy a poner A Augusta Se llamaba El caso de Augusta No sé qué Eso es como en España En Chile No sé Y una niña que la mataron Y no supieron Si era el papá Si le echaban la culpa A los papás Luego que al amante De la mamá Un desorden ¿Dónde está? Chicas No Es el caso de Augusta Es el caso de Asunta Operación Nenúfar Si les había dicho Creo que sí ¿Verdad? Sorry Se fue el rollo Estoy durciendo Este calor No deja otra cosa Vamos a estar encerrado Y uno cuando está encerrado Le da mucha hambre Y le da sueño Hermosas Hola Buenos días ¿Cómo están? Ando limpiando Por eso me miran En estas fachas Y ahorita Mi esposo Y Bernita Acaban de salir Pero habían dejado El portón abierto Entonces Por eso vine A verificar Ando limpiando Lavé unas cosas Una ropa mía A mano De hecho También quiero acomodar Otras cosas Que tengo aquí Voy a aspirar Allá en la sala De hecho Me voy a llevar Esto de una Bueno No lo voy a poner aquí Ya me cambié Chicas Y mi outfit Esta blusa La compré En una tienda En Hermosillo En una Como que Creo que es De las plazas Más grandes Que hay por ahí Este pantalón Es de H&M Ya es súper viejito Y mis tenis blancos Básicos Sencillos Son de Náutica Y sí Ese es mi look Para sábado Casual Voy a ir a meterme A la alberca Un rato No voy a hacer Nada En especial Chicas ¿Qué creen? Llegamos aquí A la casa de mi tía Porque cumpleaños El Fer Y está ofendido Porque le dije Que qué feo gato Dice que sí Dije que qué feo Su gato Y le dije que sí Fer enseña Tu gato Por favor Oye Es cumpleaños Del Fer ¿Cuántos años Cumples Fer? Once Once Y la Candy Ahí está por un lado De él Miren Está muy fea Esa gata Pobrecita Ay, ay, ay Le gusta La Candy Cuando cumplas Doce años Miras el video De tus once Para que veas Cómo estaba Sefer Yo no voy a comer Un candy Así de fea Sí se me antojaron Las papitas Y casi no como papitas Estas son Las mañanitas ¿A mí? ¿Para ti? ¿A mí? ¿Qué caro? ¿Para ti? Sí Es que es tu vida Hermosas Hello Ya llegamos a la casa Son ya las doce De la noche Y me voy a meter A bañar Porque la verdad Es que estuvo Haciendo tanto calor El día de hoy Que siento que Necesito bañarme Una vez más Antes de dormir Y Uh, quería ver Unos videos En 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 Youtube A la vez También quiero Editar El vlog No sé Qué voy a hacer No sé Si solo ya Me voy a acostar Y voy a descansar Y ya mañana Temprano Edito Mi cámara Lo bueno Que me traje Donde traigo El cargador Creo que traigo El cargador Entonces Me voy a despedir De ustedes De una vez Hermosas Mil gracias Por acompañarme El día de hoy Les mando un besote Un abrazo Se cuidan Y nos vemos En el siguiente vlog Bye